Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Hoy está haciendo un montón de frío aquí en Monterrey, acabo de checar la app del clima y estamos a 9 grados. Todos estos últimos días ha estado súper frío el clima, hemos estado a 4 grados, a 5, a 2. Más en la zona en la que vivimos se siente el frío más feo que en otras zonas de aquí de Monterrey. Entonces, pues sí, ahorita acabamos de despertar, Mateo está pasándome un pañal y unas toallitas para cambiarlo. La verdad es que no tenemos nada planeado para este día, no es como que vayamos a hacer algo interesante, simplemente voy a vloggear en el día, lo que hagamos. Ay no, pero tengo demasiado frío mis manos, se sienten heladas. Yo soy de las personas que cuando hace frío sus manos y sus pies se les ponen congeladísimas. Y por lo que he visto, Mateo es exactamente igual porque en la noche cuando le estoy dando pecho, si sin querer pones sus manos en mi cuerpo, están congeladísimas. Entonces ayer le compré unos guantes porque los únicos que tenía eran los que transformé en manos de tijeras, así que ya no tenía ningunos. Y le compré unos moraditos pero le quedaron un poquillo grandes. Pero bueno, el punto es que hace demasiado frío, tengo mucho frío y eso que tengo la calefacción prendida. Ayer les estaba contando, ah miren mis suéteres de Navidad, es el que usamos, el año pasado usamos suéteres iguales. Esteban, Mateo, yo y toda la familia de Esteban. Y estos eran los suéteres y ellos. Pero bueno, el punto es que les estaba platicando ayer por Instagram que como hace mucho frío y mis manos se ponen muy frías, mi técnica para cambiar el pañal a Mateo y que no sienta lo congelado de mis manos es ponerme calcetas y así es como he estado comiéndole su pañal estos días. Porque nada más pónganse a pensar lo feo que se debe sentir, estar calientito y que alguien te esté limpiando tus pompis con sus manos frías. Se ha sentido horrible, entonces por favor pónganse guantes. Yo si tuviera guantes los usaría pero como no tengo pues estoy usando calcetas. Bueno pues ya vamos a iniciar el día, voy a hacer algo de desayunar. Ya medio recogí el cuarto porque había juguetes tirados por todos lados. Y sí, voy a hacer algo de desayunar mientras. Estaba pensando qué iba a hacer de desayunar y en eso me di cuenta de que Esteban una vez más olvidó su lunch. Lo cual es malo porque pues a él no le gusta gastar dinero en comida si hay comida en la casa. Pero a la vez es bueno porque significa que no tendré que hacer de desayunar porque ayer comimos esto y a Mateo le gustó mucho así que no creo que le importe desayunarlo. Pero sí, Esteban olvidó su lunch una vez más. Les digo que esto pasa el 90% de las veces que le hago algo para que se lleve de lunch. Siempre se lo olvida. ¿Está rico? ¿Me dejas picarlo? Yo odio el tomate crudo pero a Mateo le encanta, por eso siempre intento darle en sus comidas. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya acabamos de desayunar ¿Quieres enseñarles tu cepillo de dientes? Enséñaselos Enséñanos tu cepillo de dientes nuevo Sí, tráelo, tráelo ¡Guau! ¿Es ese? ¿Cómo lo sacas? ¡Ay, qué bonito! ¿Me lo enseñas? ¿Ya te quieres ir a lavar los dientes? Sí Ropa Ropa Ropa, ok, vamos ¿Qué? A ver, aquí, aquí, las encías Muy bien Acá, muy bien Aquí Acá, ok No, todavía no es listo Todavía no termino Ya terminamos, ahora mételo ahí Siéntate aquí para que puedas hacerlo bien Ahí pongo Mete el cepillo ahí Ya terminamos de lavar los dientitos ¿Te ayudó? Sí Ya, ciérralo Muy bien, listo Bueno, pues si vieron el video de Mateo en su primera cita con el dentista Saben que he tratado de ser más cuidadosa con su higiene bucal desde que fuimos Y le pedí este cepillo, lo voy a sacar para que se nos pueda enseñar bien Y no sé si vean, pero la forma es diferente, no es como un cepillo convencional Y esto es porque según hace que te lave bien todos los lados del dientito Por ejemplo, las muelas y así, se supone que esto te talla todo súper bien Yo ya le había comprado un cepillo en el cepillo de Mateo Pero no le gustó porque tenía las cerdas muy duras Entonces dije, bueno, voy a invertir en un cepillo que sea suave Que realmente le guste Y pues estuve investigando hasta que me encontré con estos Y dije, bueno, pues se ve bien Lo busqué en Amazon y sí estaba Así que lo pedí y llegó apenas hace como dos días Les voy a dejar el link en la descripción por si ustedes también quieren comprarlo Y también le compré la cosita esta que vieron Que tiene forma de puercoespín, creo La tenemos aquí en este mueble para que no esté en el baño Porque es antigénico tener los cepillos en el baño Entonces ella sabe que nada más lo tiene que meter aquí Y luego cerrarlo y listo Creo que le gustó mucho y le ayuda a que la lavada de dientes Sea como que más amigable y más divertida y así Les voy a dejar en la descripción el link del cepillo Y el link del puercoespín por si ustedes también quieren pedirlos Porque la verdad están súper bonitos y a los niños les gustan este tipo de cosas Bueno, como ya he mencionado antes como 600 veces en este vlog Estos últimos días ha hecho mucho frío Y Mateo tiene unas burbujas con las que ha querido jugar Pero no me gusta que juegue aquí en la casa Porque ustedes saben que las burbujas se rompen en el piso Y luego dejan todo pegajoso y Mateo se la pasa resbalándose Entonces siempre que jugamos con burbujas jugamos en el patio Pero hacía mucho frío y no podíamos salir al patio Pero ahorita ya está saliendo el sol Por fin, gracias al cielo, gracias a la vida está empezando a salir el sol Entonces creo que hoy por fin se le va a hacer jugar con sus burbujas ¿Quieres jugar con burbujas? ¿Sí? Tráelas, ve por ellas, ve por ellas, tráelas Estas burbujas están siendo un súper, súper fail Porque no sacan nada ¿Ves? No sale No, mira Mira Mateo No sale nada Las burbujas fueron un desastre Ni siquiera salía ninguna burbuja Estaba como que el líquido estaba mal o no sé Pero por suerte tenemos un paquete que nos llegó hace unos días Y no lo hemos abierto porque quería esperarme a abrirlo un día que estoy grabando un vlog Para que ustedes también lo vieran Entonces vamos a abrirlo de una vez Aquí lo tengo Es de... Bueno es este Ahorita se los enseño bien Este paquete es de Tinkybox Ellas me mandaron mensaje Y fueron súper amables de mandarle este regalito a Mateo Voy a poner aquí su Instagram para que vayan a verlos y vayan a seguirlos Tengo entendido que son cajitas que vienen de acuerdo a la edad de tu bebé Por ejemplo, esta que es para Mateo Me imagino que es para niños de 18 meses más o menos Entonces vamos a abrirla La verdad no tengo idea de qué es lo que viene aquí adentro Ok, no supe cómo se abría y terminé destruyendo toda la caja Pero así es como se ve por dentro Vamos a quitarle este papel ¡Ah! ¡Mira Mateo! Bien, esto es lo que viene aquí adentro Vamos a abrirlo ¡Ay! Miren, aquí está el papelito Dice que es de Tinkybox Aquí viene su Instagram Y también su Facebook Son diferentes actividades Esta, por ejemplo, es de una piña Cada hojita es como una actividad diferente Esta es una pija de hongos Esta dice huerto sensorial Con razón aquí vienen como que unas verduras que Mateo ya sacó Miren aquí, ahí está, es una lechuga creo Y vienen estas dos bolsitas Que voy a abrir a ver qué son Ok, ya entendí, miren Esta es la actividad de las piñas Entonces, esto se supone que lo que tienen que hacer Es jugar a sacarle estas cositas aquí Creo que la regué porque no debí haber roto la caja Porque lo ocupaba para esta actividad Y para esta actividad que es la del huerto Necesitamos las verduras que vienen aquí Que son la lechuga, una zanahoria y un tomate Vienen unos trozos de fieltro Que se supone que Mateo tiene que enrollar Y meterlos a la cajita Simulando que es como un huerto Viene el fieltro, viene la caja Que no hubiera funcionado si no lo hubiera roto Voy a abrir este ahora Este es un memorama Que obviamente todos sabemos cómo funciona Y aquí adentro vienen todas las piezas De naranjas, mango y pera Está súper padre este La otra bolsita que no he abierto Se llama sellos de verduras La de los sellos dice que primero tienes que llenar El botecito de agua Lo cual ya hice, aquí está Lo que tenemos que hacer Es agarrar un poquito de agua con nuestro dedito Pásame el sellito, Mateo A ver, tú ponle aquí, Mateo Ponle aquí agua Y ahora lo tenemos que poner aquí Este se supone que es un elote, una mazón Vamos a pegarlo Guau, ya vieron Quedó como forma de elote O sea, viene todo completo En esta misma hoja en la que venían las cosas Es la misma hoja en la que tienes que poner el sello O sea, está súper padre Guau, una maravilla esa cajita, eh Estoy hablando despacito porque Mateo ya está dormido Pero estuvo jugando como una hora Hasta que por fin se cansó Y se quedó dormido Pero de verdad está súper padre Bueno, pues ya son las 7.34 de la noche Mateito acaba de despertar Bueno, no acaba de despertar Ya tiene un rato que despertó Ya comimos Voy a hacer arroz con leche Desde que me enteré que iba a hacer frío Compré todos los ingredientes que se ocupan Para hacer arroz con leche Pero se me olvidó la leche Entonces ahorita voy a ir a la tienda con Mateo A comprar un litro de leche Que nos hace falta Literalmente solo se ocupa como una taza Pero ya no tengo ni siquiera un poquito de leche en el refri Entonces necesito ir a comprarla ¡Qué emoción! Sí me salió, miren Es de las personas que les gusta el arroz con leche espeso No así de que súper aguado Y creo que me quedó súper bueno También no lo probo, pero se ve súper bueno Voy a servirme para poder probarlo Miren, ya me serví un poquito Voy a probarlo para ver en qué tal me salió Mateo obviamente no va a probar esto Porque tiene una lata completa de leche condensada Pero yo y Esteban sí Por eso es que hice nada más una taza de arroz Para que no se hiciera tanto y se echara a perder No le puse pasas, ni canela, ni nada de eso Porque ni que fuera psicópata para ponerle pasas Me quedó muy bueno De verdad, muy bueno Hola, buenos días Ayer ya no grabé nada porque hacía mucho frío Y solo estuve en la cama con Mateo Después llegó este año de trabajar y nos quedamos dormidos No sé si lo he notado, pero en el transcurso de este video Ayer en la noche que estaba empezando a editarlo Me di cuenta de que he estado hablando súper raro Y haciendo como que movimientos extraños con la boca Y eso es porque Una, todavía no me acostumbro a los brackets Y dos, hay un bracket en específico que tengo aquí Que me está lastimando súper feo el labio Me está como que haciendo cortaditas por dentro Y me duele mucho Y si hago ciertos movimientos, como que me duele al hablar Entonces voy a tener que ir a la farmacia a comprar esa cera que venden Que es para ponerte en los brackets para que no te lastimen Pero sí, una disculpa por todos los que me han escuchado hablar así La verdad se escucha súper feo Siento que caigo mal de cómo se escucha mi voz Pero bueno Ya conseguí la cera De hecho aquí dice específicamente que es cera de ortodoncia Yo nunca he usado eso antes No recuerdo haberlo usado nunca cuando tenía brackets antes de esta vez Esto está muy raro Nunca había visto Nunca he usado esto No sé cómo funciona Supongo que lo puedo cortar con mis dedos, ¿no? Está muy fácil Se pica Hola, 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 hola ¡Ya no me duele! Hola, 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 hola Qué chido Espero que no pase nada si me lo trago sin querer Hello, ya nos bañamos Y no sé por qué Pero nuestra piel La mía La de Mateo y la mía Se pone demasiado reseca en el frío Entonces nos tenemos que poner mucha cremita Para que no se nos sienta como si fuera de papel Mateo, te voy a poner crema, ven Utilizamos la misma crema que utilizo para el cuerpo de Mateo La de Mustela Es la misma que utilizo para mi cara Y me funciona bien Digo, pues si es para bebé, para su cuerpo Que es súper delicado Me imagino que no pasa nada si me la pongo en la cara, ¿no? Un poquito de crema Poquita, poquita Al revés Vóltela Al revés Muy bien Así, mira En tus cachetitos Ay, qué bonitos cachetitos tienes, mi amorcito Ok, ahora sí ha llegado el momento que todos estaban esperando Me puse un gorrito Y el suéter que tengo es de Esteban Por eso es que se me ve enorme Ahora sí voy a escupir el té Voy a contarles el chisme Traté de arreglarme lo más que pude sin maquillarme Porque neta no tenía nada de ganas de ponerme maquillaje ahorita Voy a platicarles sobre el día que Esteban nos dejó plantados Si ustedes no saben de qué estoy hablando Pues básicamente es sobre el video que subí de Halloween Que se llama Mateo salió a pedir dulces o algo así En este video salgo muy feliz al principio diciendo que estoy muy emocionada Porque vamos a ir a pedir dulces Y porque voy a disfrazar a Mateo Y porque será la primera vez que Esteban va a pedir dulces conmigo y con Mateo Y después transcurre todo el video y al final del vlog cuando llegamos a la casa Digo que Esteban no fue con nosotros Y que no voy a hablar sobre eso porque no quiero enojarme más Y pues es la verdad, o sea, realmente no quería hablar sobre eso Porque si lo decía en voz alta sabía que me iba a enojar Entonces desde que publiqué ese video empezaron a decirme que qué había pasado Qué les platicaba, que querían saber por qué Esteban nos había dejado plantados Y yo les dije que se los iba a platicar en el próximo vlog Pero después cuando subí otro vlog se me olvidó por completo Y ni siquiera lo dije, ni lo mencioné, ni nada Pensé, bueno, X, ya no voy a hablar sobre eso Al cabo no creo que a nadie le importe, no creo que a nadie le interese Pero, oh, sorpresa, ustedes sí querían saber el chisme Y me estuvieron mandando mensajes diciéndome que les dijera qué había pasado Que por favor les contara la historia Y pues nada, aquí estoy el día de hoy Lista para platicarles qué fue lo que pasó Planeta de Super X no es como que nada extremo Todo empezó porque ese día Esteban tenía muchas cosas que hacer Pero él me dijo que se iba a desocupar temprano Y que para las 5 estaría con nosotros pidiendo dulces Ya cuando eran como las 5 y media o 6 Le marqué a Esteban y le dije Oye, qué onda, ya vienes, ya estás llegando Qué onda, dónde estás Y me dijo, no amor, no voy a poder ir Entonces ya se imaginarán mi decepción Mi enojo interno Pero obviamente no podía hacer nada Porque no iba a ponerme a gritar ahí por teléfono Y tampoco quería arruinar el día de pedir dulces con Mateo Entonces X lo ignoré y nada más le colgué Cuando llegamos a la casa Pues yo seguí grabando el vlog Y no quería que se viera que estaba enojada O que había discutido con Esteban Pero creo que fue evidente que estaba aplicándole la ley del hielo Porque cuando me decía algo lo ignoraba Entonces Esteban siendo la persona tan buena que es Que siempre quiere arreglar todo Y no le gusta que estemos peleados Pues me empezó a contar que no pudo ir Porque todo se le salió de control Le salieron muchas cosas más que hacer Todo era sobre su trabajo No era nada de fiestas Ni de borrachera Ni nada de eso No se preocupen Y pues sí, o sea, fue básicamente eso Tenía muchas cosas que hacer en el trabajo Y no pudo llegar a tiempo Y luego ya cuando se iba a ir Pues nosotros ya habíamos terminado Entonces no tenía sentido que se fuera para allá Si nosotros ya no estuvíamos a regresar Pero obviamente pues yo me enojé Porque pues ya le había dicho a Mateo Ya estaba yo preparada psicológicamente Para pedir luces con Esteban Pero pues cuando llegamos a la casa Y Esteban me platicó lo que había pasado Pues ya lo entendí Ya no seguía enojada ni nada Pero sí, no fue nada malo De hecho nada más duramos como media hora peleados Y pues no pasa nada O sea, todas las parejas pelean Creo que es obvio que ninguna pareja es perfecta Para mí sería muy fácil nada más Editar esa parte del video Y cortarla Y que pareciera que nada hubiera pasado Pero a mí la verdad me da igual que lo vean Al final siempre termina dándome risa Cuando regreso a ver ese video Sí, Esteban y yo estamos súper bien Solo fue ese día que nos peleamos Y ya no pasa nada Pero pues al parecer ustedes estaban muy intrigados Y hasta aquí voy a dejar este vlog Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video No se olviden de seguirme en mi Instagram Y de que si no se puede comentar este video Pueden ir a mi Instagram, a mis historias O a la publicación que voy a hacer aquí en YouTube Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video Y nos vemos en el próximo vlog Bye